Buenas noches 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 Solo por tu voluntad, de estar contigo y poder comenzar Porque será, porque será, que el nuevo mi amor quede claro Si no, 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 nunca será Chiquitita Lujo, 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 Lujo Fácil Fácil Colombia, no eres cariño, no eres de rito de soñación Te lo canto, no puedo comer, se me mete en mi corazón Hoy yo me pisaré, como voy a poner a cantar Y ahora se lo haré, se lo haré, se lo haré, se lo haré Cumbia, cumbia, a la cumbia, no estoy de cenar Cumbia, cumbia, para quemar en esos versos ¡Mi corazón! ¡Arriba, no vengo, Juan Ramos! ¡Parado de Cepachá! ¡Arriba la cerveza! ¡Dos salvados, Juárez! ¡Arriba el sobrero! ¡Soy a tono aquí ya! ¡Uh, uh, uh! ¡Cómo no me aparece! ¡Eh, con el polín del carnaval! ¡Adriba el sobrero! ¡Para pagar! ¡Ahí al temen que le encantamos de ti! ¡Parántad a esta gente! ¡¿O te vamos con mí? ¡Cumbia, cumbia! ¡Para pagar una gran natura! ¡Cumbia, cumbia! ¡A la cumbia! ¡Para pagar en esos versos ¡Cumbia, cumbia! Con quien a mí, mi, 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 los quito peras Les invito a para ti de mañana, salimos de Cacervario A ver, para su versión de cuateros, ahí salimos Con la canción de Cacervario, ahí salimos Con la canción de Cacervario, ahí salimos A ver, para su versión de Cacervario, ahí salimos Que son los dos, 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 dos Y se va Mix, 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 mix Los Tito Pena Toma notte Toma notte Toma notte Toma notte ¡Suscríbete al canal! 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 A las chicas Chiquillo bonita Ya sabes que te quiero, mija ¡Vaí para llorar, chavales! ¡Uh, uh, uh! ¡Damas y caballeros! Sigo bailando, sigo disfrutando la música Esta es la familia musical que está sonando por acá Original en el cerro como este Poyama De Quiché, de Guatemala, son los Hay algo muy especial para la gente el día que viene a estar en Tajo Mulca de San Marcos Nos vemos para 22 y 23 Estaremos allá de Tajo Mulca de San Marcos Sigo bailando con la música musical ¡Pues eso! ¡Ahora cómo lo hacen!